Los feligreses católicos con pancartas, con banderas alusivas a Prohida, han dicho y han reiterado que no quieren que se haya introducido en el Código Penal las tres causales del aborto. Por entender que se cometen asesinatos con este tipo de acción, han dicho y han reiterado que se mantendrán firmes para que los legisladores apoyen la posición de los feligreses católicos. Hay que reiterar que también se han sumado a esta multitudinaria marcha caravana los religiosos evangélicos. Más temprano también estuvimos hablando con el presidente del CODE y ha hablado de que gran cantidad de evangélicos también se han sumado para decir no al aborto, no a las tres causales y van a tener su posición de que sea excluido del Código Penal las tres causales del aborto. Dicen que mantienen su posición y aquí como vemos las imágenes, sobre todo también del dron, de la caravana, de todos los vehículos que se han sumado en esta concentración multitudinaria de los feligreses. Ya no solo católicos sino también los feligreses evangélicos que dicen no al aborto y vemos que han venido estas rutas desde el Estadio Quisqueya donde una gran concentración se sumó.